Creo en el nombre poderoso de Jesucristo, creo y recibo todo lo que el Señor tiene para mí hoy. Gracias Señor, gracias Señor. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo Señor. Puedo invitarlo a que ahora pueda sentarse queridos hermanos. Miren, pueden sentarse, no se sientan castigados. Una de las maravillas del Señor en nuestras vidas es habernos regalado esta oportunidad de nosotros tener las experiencias con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a dar a nuestra iglesia ese recordatorio de a quien servimos, de por quien vivimos. El Espíritu Santo ha venido a despertar la mente que estaba dormida y el corazón que estaba apagado y hacernos dar cuenta de que el Señor está con nosotros, está vivo, camina con nosotros y no se ha apartado de nosotros. Y miren lo que el Espíritu Santo viene haciendo desde antes que exista la renovación carismática. El Espíritu Santo se está moviendo desde hace muchos años. Cuidado, el Espíritu Santo ya venía mostrando su gracia y su poder, pero muy pocos eran capaces de decirle Espíritu Santo actúa en mí. El Espíritu Santo ya actuaba en los años en los cuales se comenzaba a formar la iglesia. El Espíritu Santo ya actuaba en los años en los cuales comienzan a aparecer las comunidades religiosas. Yo por ejemplo soy fruto del Espíritu Santo porque mi fundador Santo Domingo de Guzmán, que a la par con San Francisco de Asís, el Espíritu Santo actuó en sus corazones y les dijo comiencen algo nuevo. Y es por eso que usted va a ver que siempre está San Francisco. Bueno, en los templos que han estado los francicanos a San Francisco y a este lado van a ver a Santo Domingo. ¿Por qué? Porque nacen en tiempos en que la iglesia estaba viviendo cosas muy duras, cosas que estaban haciendo que la gente pierda la fe. Y el Papa se soñó con estos dos varones que uno estaba a su derecha sosteniendo como un pilar el Roma, la iglesia en Roma. Y el otro estaba al otro lado sosteniendo el otro pilar en la iglesia de Roma. Cuando la iglesia parecía que se venía abajo, el Papa se soñó que estaba San Francisco y Santo Domingo sosteniendo la iglesia. Y el Espíritu Santo estaba moviendo desde ese tiempo y fue por eso que el Papa le dijo a San Francisco comienza la orden de los franciscanos. Y le dijo a Santo Domingo comienza la orden de predicadores. Imagínense, hace casi 800 años atrás el Espíritu Santo ya se estaba moviendo antes de que aparezca la renovación carismática. Pero querido hermano, el Espíritu Santo se manifestó en muchas personas y en muchos lugares. ¿Usted sabe por qué ahora nosotros llamamos a nuestras reuniones Grupo Oración? Gracias a qué gran santo nosotros tenemos ese nombre de los Grupo Oración. Esto mucha gente no lo sabe y es interesante. Yo cuando lo escuché por primera vez dije, uy pero yo pensé que era solamente con la renovación carismática que comenzaron los Grupo Oración. No, el Espíritu Santo ya se estaba moviendo. Los grandes santos escucharon, los demás se cerraron. ¿Sabe gracias a quién nosotros llamamos a nuestros grupos, grupos de oración? Claro, porque podía haberse llamado reuniones de hablar una hora, podía haberse llamado reuniones de rezo, pero se puso grupos de oración. ¿Sabe gracias a qué santo se llaman Grupo Oración? Un santazo. Adivine, por lo menos haga, para que parezca que está participando. Usted sabe que en la escuela cuando los alumnos no contestan nada, como de que la profesora se deprime, ¿no? Así que ustedes por lo menos hagan... Y oye, ah, están participando. ¿Saben gracias a qué santo es que nosotros nos llamamos Grupo Oración? A San... San Pío. Ah, ¿vieron que saben? Al padre, al santo Padre Pío de Pietrelchina. El padre Pío, cuando ve la necesidad de la gente que vivía en Pietrelchina, él comienza los grupos de oración y comienza a invitar a estos varones y a estas mujeres que se reúnan una vez a la semana para orar. ¿Por qué? Porque él veía que como era gente que vivía en el campo, que vivía alejada de la iglesia y que trabajaba duro, la misa los fortalecía. Pero luego, los otros días de la semana, ¿qué es lo que sucedía con ellos? ¿Su fe se? ¿Qué pasaba con la fe? Es como muchos de nosotros, venimos el domingo a misa, nos alegramos porque el Señor estuvo con nosotros, lo hemos recibido y cuando nos vamos a casa estaba... Peor cuando comienza el lunes. ¡Ay, el trabajo! Y me fue mal. Imagínense, y el lunes comienza mal. Marte, miércoles, jueves, viernes, el sábado ya están así arrastrándose a su casa. Bueno, algunos por borrachitos, otros porque ya no aguantan, ¿no? Pero llegan arrastrándose a su casa porque su espíritu se agota. El corazón del hombre se cansa. Y es por eso que el Padre Pío de Pietrelchina dice, necesitamos hacer que la gracia que hemos recibido cada domingo en la Eucaristía se extienda durante la semana. Y es por eso que necesitamos los grupos oración. El Espíritu Santo ya se estaba moviendo en los tiempos del Padre Pío de Pietrelchina. Y queridos hermanos, el Espíritu Santo ha estado moviéndose, pero no todos lo escuchan. Y a veces ese es nuestro error como grupos de oración. A veces ese es nuestro error como cristianos católicos. Nos olvidamos de escuchar lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas todos los días. Nos olvidamos de estar en la presencia del Señor y escuchar lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros todos los días. Recuerde, Jesucristo nos dijo, yo voy a estar en el Evangelio de San Mateo. Al final nos dice, yo voy a estar con ustedes al final de los tiempos. ¿Cómo es que Jesucristo iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos si Él murió, resucitó y subió al cielo? Porque nos dejó al Espíritu. Muy bien. ¿Cómo yo puedo caminar en mi fe todos los días de mi vida? La única manera es escuchando al Espíritu. La única manera es estando atento al Espíritu. Y solo hay una forma. Por medio de la hora. No hay otra manera. Sin oración, querido hermano, estamos perdidos. Sin oración no existe la fe. La fe es un don de Dios. Y el don lo recibimos porque oramos. No porque le reímos a todo mundo. Yo como sacerdote, porque le ríe a todos así. No recibo el Espíritu Santo. Yo recibo el Espíritu Santo porque me arrodillo y le hablo al Señor. Yo recibo el Espíritu Santo porque todos los días, aunque esté cansado, agotado, agobiado de los problemas. Me arrodillo y yo, Señor, ¿qué quieres con mi vida? Señor, ¿qué quieres con la comunidad con la que voy a compartir? Señor, ¿qué quieres? Esa es la única manera de hacer la voluntad de Dios. Esa es la única manera de caminar en fe. Esa es la única manera de ser santo. Esa es la única manera de vivir fervoroso. Esa es la única manera de creer de que para Dios nada es imposible. Pero si nosotros no estamos atentos al Espíritu Santo, ¿cómo va a crecer nuestra fe? Si yo no escucho al Espíritu Santo todos los días, ¿cómo voy a creer que Dios es todopoderoso? A ver, póngase a pensar. ¿Usted escucha canto donde dice Dios es todo? ¿Usted escucha predica donde dicen Dios es todo? ¿Para Dios nada es? Claro, pero cuando usted lo escucha y cuando usted lo siente en su corazón, dice Como que sí, como que no. Sí, Dios es poderoso, pero creo que yo nunca voy a recibir un milagro. Creo que a mí Dios nunca me va a responder. Creo que Dios nunca me escucha. Llevo años pidiéndolo. Es porque usted no está escuchando al Espíritu Santo. Y mucha gente camina en su fe así. Por eso es que nos cuesta tanto creer que con una sola oración Dios ya puede hacer el milagro. Amén. Nos cuesta tanto creer que con una sola oración Dios ya puede hacer un gran milagro en nuestra vida. Nos cuesta tanto creer que con una sola oración Dios puede manifestar el cielo aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque no estamos atentos a lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Y mire, hay una santa preciosa. Para eso trajeron su celular o su libro de apuntes. Bueno, ahora todo es celular. En el celular hay una aplicación que todos los celulares tienen que se llama Notas. Usted ahí puede escribir todo para no olvidarse. En el celular anótese esto por favor para que no se olvide. Anótese. Si trajo cuadernito, libro, apuntes, ahí lo anota. Pero si tiene el celular, ahí donde dice Notas, póngase el importante, ponga el título. En YouTube usted puede encontrar mucha basura o muchas cosas importantes. De verdad, hay de todo. No se pierda viendo basura. Busque las cosas importantes. Hay una gran santa de la iglesia. Santa María de Jesús Crucificado. O Marían Bobardi. Ese era el nombre que tenía. Esta es una santa egipcia. Santa María de Jesús Crucificado. Usted la busca así y en YouTube le va a aparecer. Hay dos videos. Hay un video de una hora y algo y otro video de casi dos horas. No se preocupe. Usted vaya al minuto 18 hasta el minuto 27. Si es que funciona mi cerebro, creo que esos eran los minutos. Si no, escúchelo las dos horas. No hay problema. Se lo estoy facilitando. Minuto 18 al minuto 20. Y mire lo que dice esta gran santa. Escuche bien. Esta gran santa, Marían o Marí de Jesús Crucificado. Mire lo que dice. ¿Por qué la iglesia ha perdido de ver el poder de Dios en sus templos? ¿Por qué la iglesia ha perdido de ver los milagros de Dios en su vida? ¿Por qué la iglesia ha perdido tanto fervor en Cristo Jesús? Porque se olvidó la devoción más importante que deberían tener los católicos. Se olvidó la devoción más grande que deberían tener los católicos. ¿Y cuál es la devoción más grande? Al espíritu. Al espíritu. Y mire lo que dice hace en el año 1800 y algo, 1700. Mire lo que dice esta santa. En esos años, desde esos años, la gente se dedica a muchas otras devociones. Le dedica horas, tiempo y se olvida a la devoción al Espíritu Santo. A ver, póngase a analizar. No estoy diciendo que las devociones sean malas. No estoy diciendo que los rezos sean malos. No estoy diciendo que las aculatorias sean malas. Pero si la ponemos como en primer lugar las devociones y no la devoción al Espíritu Santo, no vamos a escuchar la voluntad de Dios en nosotros. Y no vamos a saber cómo Dios quiere actuar en nosotros. Así que esta gran santa nos enseña la importancia de la devoción al Espíritu Santo. ¿Y cómo logra esa devoción? Todos los días. Todos los días. ¿A quién? ¿A quién? Te pido San Pepito, San Pepe, Santito, Santete. A todos los santos le pedimos menos al Espíritu Santo. Para que los santos sean santos, necesitaron conocer al Espíritu Santo. Mire, interesante. ¿Quién es más importante? ¿El santo o el que lo hizo santo? Mire, ¿quién es más importante? ¿El santo o el que lo hizo santo? Levante la mano todos los casados. A ver, aquí les voy a tomar un examen. Vamos a ver cómo responden. De aquí voy a saber cómo andan esos matrimonios. ¿Está bien? Mantenga la mano levantada los casados. Así que de aquí voy a sacar la radiografía. ¿Está bien? Queridas esposas. ¿Quién es más importante? ¿Su hijo o su esposo? ¿Se da cuenta? Tres nomás dijeron esposa. Yo no sé por qué cuando los matrimonios se pelean y quieren separarse. Por mi hijo no lo hago. O sea, más importante es su hijo que su esposo. Si usted no quiere separarse es porque ama a su esposo. No es por su hijo. Si usted se ama con su esposo, ambos van a saber amar al hijo. ¿Se da cuenta cómo estamos desordenados? Levante la mano los esposos. Aquí les voy a tomar examen. Aquí les voy a tomar examen. Esposos, ¿qué es más importante? No, no, espere. No he preguntado nada todavía. Ya porque di la explicación. Esposa, esposa, esposa. Para quedar bien. No, tranquilo. Ahorita se la voy a hacer. ¿Qué es más importante? El fútbol o la misa. Y nadie dijo esposa, ¿no? Mire, por perder esos órdenes es que vivimos desordenados en nuestra fe. Estamos perdidos. No perdidos, perdón. Estamos ocupados en tantas devociones secundarias. Secundarias. No estoy diciendo que sean malas. Son secundarias. Hay que saber poner orden. Más importante que tu esposa, no es tu hijo. Más importante que tu esposo, no es tu hijo. Tu esposo, tu esposa están en primer lugar. Porque si el hombre y la mujer se llevan bien, ¿qué van a ver los hijos? ¿Cómo van a crecer los hijos? Si el hombre y la esposa dicen sí o no, juntos, los hijos. Pero si la esposa dice no, y luego el esposo, no le hagas caso a tu madre. Yo soy buena gente. Yo te voy a dejar ir. ¿Qué hacen los hijos? Le sacan la lengua y no le hacen caso a ninguno de los dos. Por tener ocupado nuestro corazón en cosas secundarias, perdemos las cosas que sostienen la vida de la fe. Y queridos hermanos, lo que sostiene nuestra vida de oración es el Espíritu Santo. Lo que nos lleva a la fe verdadera es el Espíritu Santo. El que nos lleva a creer que Dios es todopoderoso es el Espíritu Santo. El que sabe instruirnos para creer que Dios puede hacer milagros es el Espíritu Santo. Si no estamos en oración clamando al Espíritu Santo como amigo diariamente, estamos perdidos. Por eso es que vamos a ver el actuar de Dios cada vez más flojo y más débil. Por eso es que vamos a ver el actuar de Dios sin fervor. Antes, cuando queríamos hacer algo para el Señor, sí, nos amanecemos si hay que hacerlo. Ahora usted le dice, es hasta la medianoche. ¡Ay! ¿Tan tarde? Oiga, pero si usted antes se quería amanecer por el Señor, ahora le dicen hasta las diez. ¡Ay! ¡Qué exagerado! Fanáticos parecen. ¿Cómo es eso? ¿Se apagó el fuego del Espíritu? ¿Se apagó el fuego del Espíritu? ¿Hemos ido apagando el fuego del Espíritu? ¿Porque nos dedicamos a cosas secund? ¿Y por qué muchos no quieren a las diez estar en la misa? O en adoración o en vigilia. Es que la miniserie de Netflix está buena. La novela está buena. Y justo a esa hora, justo, justo. Hay gente que va llegando a misa. ¡Comadre! ¿Y cómo quedó? ¿Y cómo quedó? ¿Lo mató o no lo mató? Es secundario. Lo mismo pasa con Dios. Primero orábamos. Y clamábamos el poder del Espíritu Santo. Nos gozábamos. Orábamos en lengua. El Espíritu Santo nos abrazaba. Nos sostenía. Nos sacudía. Corregía nuestra vida. Ahora cada vez tenemos. Señor. Tú sabes que hoy te serví con mucho amor. Estoy agotado. Mañana voy a orar. Por hoy y por mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Al día siguiente. Ni por ayer ni por hoy. Y vamos haciendo más débil nuestra relación con el Espíritu Santo. Vamos rompiendo nuestra relación con el Espíritu Santo. Vamos apagando el fuego del Espíritu Santo. Y si yo apago el fuego del Espíritu Santo en mi corazón. Cada vez escucho menos la voluntad de Dios. Así que cuando alguien me habla de que para el Señor nada es imposible. Y mi corazón está apagado. Creo o no creo. Y muchos dicen. Amén. Y por dentro dicen. Muchos con la boca dicen. Gloria a Dios. Y su corazón dice. Mire. Yo estuve trabajando 14 años en una ciudad. Donde la gente es muy supersticiosa. Encontré gente de mucha fe. Como encontré gente muy supersticiosa. Y llega el punto de la superstición. De que la gente que dice ser cristiana. Le tiene más respeto al demonio que a Cristo. Mire de interesante. Hay gente que le tiene más respeto al demonio que a Cristo. ¿Y cómo es eso padre? Muy bien. Sencillo. Hay gente que no puede dormir. Si no pone un cuchillo detrás de su puerta. Son prácticas en mi país. En mi país. Yo iba a casa. Y usted veía que detrás de la puerta había un cuchillo. O había una tijera. Y ellos sabían que eran supersticiones de esa ciudad. Así que cuando llegaba a la casa. Lo primero que veía. Era si había cuchillos. Y gente que decía. Padre. Nosotros somos muy católicos. Y tenían un cuchillo detrás de la puerta. No, no, no. Así que yo llegaba. Bendecía la casa. Terminaba la bendición. Y les decía. Queridos hermanos. Lo felicito. Porque si el ladrón se entra este fin de semana. Todos van a morir. Y la familia. Pero se acaba de bendecir la casa. ¿De qué sirve bendecir la casa? Si usted le está dejando el cuchillo y la tijera al ladrón. Para que lo acuchillé. Con la misma tijera que usted ha puesto por su creencia. Con la misma tijera que usted ha puesto por su creencia. El ladrón va a venir. Va a decir hasta gracia. Ya tengo arma. Mire. Me encontré con gente que le tenía más respeto al demonio que a Jesucristo. ¿Qué es lo que pasaba? Mucha gente venía porque decía que lo habían embrujado. Mucha gente venía porque decía que le habían lanzado una maldición. Le habían echado cosas. Muy bien. Me tocó una señora. Escuche bien. Esta señora llega. Va a confesarse. Y después de confesarse. Me dice. Padre. Disculpe. Pero tengo que contarle algo. No sé si sea confesión. Pero. Ya me confesé. Pero tengo que contarle algo. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy muy católica. Padre. Cuando me dicen eso. Yo ya me preocupo. Porque desde ahí ya me están alertando de que las cosas están malas. Padre. Yo soy muy católica. Mi familia es muy católica. Pero padre. Usted no me va a creer lo que pasó. Yo le digo. ¿Qué pasó? La mujer había pagado a una bruja. Que venga desde no sé qué lugar. Le había sacado mucho dinero. La cosa es que esta bruja lo entrevistó. Y según ella le dijo cosas que nadie sabía. Que solamente ella sabía. La bruja se los dijo así con detalle. Y me dijo. Padre. Yo soy muy católica. Pero esta bruja me dijo cosas que nadie más sabía. Yo solo la escuchaba. Yo solo la escuchaba. Le tomé atención. El problema es que te cuentan como 45 minutos. Una hora su historia. Así que me cuenta lo que la bruja hizo. Y lo que la bruja. Termina de contar. Y le digo. ¿Terminó? Sí. Yo la miro seria así. Hermana. La bruja tiene razón. Y ella. ¿Por qué padre? Porque a usted. Le han cortado un mechón de su cabello. Y ella agarró y se tocó el cabello así. Y ese mechón. Es el que está usando la amante de su esposo. Para maldecirla. Y por eso usted todas las noches. No puede dormir. Porque todas las noches está pensando cosas malas. Que se va a morir. Y es por eso que siente un apretón en el corazón. Y luego le duele el cuerpo. Como quince minutos le hablé así sin parar. Y la mujer se agarraba ahí. Donde yo le dije que le habían cortado el mechón. Y. Cuando ya lloró así fuerte. Ya me siento mejor. Yo soy malo. Le dije. Señora todo lo que le dije es mentira. Durante quince minutos le fue inventando cosas. Y ella decía. ¿Cómo sabe? ¿Quién le contó? ¿Cómo sabe? ¿Quién le contó? Quince minutos me fue inventando cosas que son comunes. Una persona que cree que su marido tiene amante. No duerme. Así que. Esta señora no dormía. Y peor si llevaba meses. Imaginando que estaba con la amante. Segundo lugar. Una persona que no duerme. Le duele la cabeza. Una persona que no duerme. Le duele la cabeza. Y todo el día está nerviosa y tensionada. Le duele el cuerpo. Sobre todo esta parte. Y sobre todo la parte de acá. Así que le fui diciendo todo lo que la psicología dice. Y le saqué todo lo que ella. Solamente ella sabía. Solo lo que ella sentía. Y después de quince minutos cuando lloró le dije. Todo lo que le dije es mentira. La mujer llorando era. ¡Ay! ¿Cómo sabe padre? Le hice lo mismo que le hizo la bruja. Me inventé un montón de cosas. Según las características que usted tiene. Y todo lo que me contó. Pero padre. Estoy maldita padre. No le dio. El problema que usted tiene es que dejó de creer en Jesucristo. El problema que usted tiene es que dejó de saber que Jesucristo tiene poder sobre su vida. El problema que usted tiene es que se olvidó que Jesucristo es el Señor de su vida. Y no los brujos ni las brujas. Y toda la mujer me discutía. Y justo en ese momento mire lo que pasó. En el templo donde yo trabajaba. Como hacíamos muchos retiros de liberación. Y Dios se manifestaba muy fuerte en los retiros de liberación. Venían muchos brujos enojados. Porque hablábamos en contra de la brujería. Venían enojados. Oiga a mí no lo sabe. A mí me han maldecido. Hasta con huesos humanos me han maldecido. Para que me muera. Y justo en ese momento el confesionario tiene los vidrios. Que se ve hacia afuera. Pero por fuera no se ve muy claro hacia adentro. Así que yo justo la estaba atendiendo. Y veo un hombre que se acerca. Que entra. Mira para todos lados. Había una maceta ahí. Saca de su bolsillo unas cosas envueltas. Las entierra. Y comienza a hacer así. Todo un rito. Y le digo. Mira el hombre. Le digo. ¿Usted quiere ver el poder de Dios? Y la mujer. Sí. Me está haciendo brujería en el templo. Mírelo. Mírelo que está haciendo. Y la mujer. Ay. Ay. ¿Se ha dado cuenta cómo hay gente que le tiene más respeto al demonio que a Jesucristo? Ay. 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 Estaba tranquilo. Hasta me reía del hombre. Abro la ventana así despacito porque era. ¿Quiere ver el poder de Dios? Y la mujer. Sí. Sí. Y le hago. Y el tipo vuelca. Y le hago. Y se va corriendo. Ese es el poder de Dios. El brujo se va corriendo. Le dice. Y se va corriendo. Hay gente que le tiene más miedo al demonio que respeto a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cortó su relación con el Espíritu Santo. A usted le puede tirar una vaca llena de cosas adentro. Y pararse mil brujos afuera de su casa. Pero como usted sabe quién es Jesucristo en su vida. Usted pasa por encima de esa vaca y los aparta a los brujos. Por favor. Permiso. Y no le van a hacer nada. ¿Por qué? Porque usted entiende en quién está su esperanza. Usted entiende el poderoso que es Dios. Usted entiende quién es Dios en su vida. Porque el Espíritu Santo le comunica eso todos los días. Jesucristo es Dios Todopoderoso. Con esto termino. Porque vamos a tener la misa que es lo más importante. Queridos hermanos. En serio. No bromeo con lo que les estoy contando. Bromeo de la gente que anda con miedo a todo. Y no tiene respeto a Dios. Si usted aprende a arrodillarse. Y clamar al Espíritu Santo y experimentarlo. Nunca más va a tener miedo a nada. Si usted aprende a arrodillarse. Y aclamar al Espíritu Santo en su vida. Las cosas. Que usted cree que lo van a maldecir. Que lo van a destruir. Usted va a sentir una paz como nunca ha sentido. Y se va a levantar. Con mayor fuerza. Por eso es que el Salmo dice. Aunque camine por valles oscuros. Ningún mal temo. Porque sé que el Señor va conmigo. Su vara y su callado me acompañan. Eso lo hace alguien. Que vive comunicándose con Dios. Por medio del Espíritu Santo todos los días. Porque sabe que nada puede dañarlo. Sabe que nada puede lastimarlo. Yo estaba predicando en México. Y yo soy metepata. ¿Saben lo que es metepata? ¿No? Soy otra frase de metepata. Una más propia de acá. ¿Sabe que una persona metepata? ¿No? Continuamente hace alguna tontera. Una frase bien de acá. ¿Metepata? Muy bien. ¿Metepata? Fui a predicar a México. Y claro. Me invita y me dicen. Padre. Predique lo que usted quiera. Es libre. Bueno. Prediqué liberación. Y comencé a hablar en contra de los brujos. Oiga. Y comencé a hablar en contra de los brujos. Los brujos. Y la gente. Era gente así. Usted ha visto ese canal mexicano. De películas antiguas. De novelas. Hay un canal que se llama TCM en cable. Donde salen puro películas y novelas en blanco y negro. Así mexicanas. ¿Ha visto? Y usted ve como se vestían las mujeres con esos. Largo. Esas mantillas. Todas esas mujeres llegaron como 5 mil personas a ese retiro. Y las mujeres a un lado y los varones al otro. Así bien a la antigua. Y cuando yo hablaba en contra de Satanás. En contra de los brujos. Las mujeres hacían así. Ay. Y se tapaban la cara. Yo le decía algo en contra de los brujos. Ay. Se tapaba la cara. Y yo decía. ¿Qué pasa? Será que soy muy. Creo que yo soy muy brusco para hablar. Así que me disculpo. Si soy muy brusco para hablar. Pero yo decía. ¿Qué pasa acá? Yo decía. Bendito sea el Señor. Amén. Y nadie respondía nada. Gloria al Señor. Amén. Y nadie respondía. ¿Qué pasa acá? Nunca he tenido gente que sea tan temerosa para responder. Termino la primer prédica. Me toca la segunda. Y también comienzo a hablar en contra de los brujos. De la hechicería. Y mire. Es que es algo tan sencillo. A ver. Levante su mano derecha en alto. Y diga Dios. Dios. Dios creador. Dios creador. Mire. Junto a Dios no hay nadie querido hermano. No hay nadie. Él es el Dios creador. Ahora muy bien. Abajo ponga su otra mano. Y diga. Criatura. No baje la derecha. Con la izquierda ponga. Criatura. Mire. Está muy abajo. Dentro de las criaturas que están. El hombre. Los animales. Las plantas. Las piedras. El agua. Todo eso es criatura de Dios. Dios lo ha creado. Ahí están los brujos. Ahí están las piedras que usan los brujos. Ahí están las plantas que usan los brujos. Ahí están las ataduras que usan los brujos. Ahí están los signos. Los plomos que usan los brujos. Todo está por debajo de Dios. ¿Quién es más grande? Dios. ¿Quién está por debajo? ¿Quién trabaja en empresa? Acá levante la mano. ¿Quién trabaja en empresa? Creador. Criatura. Jefe. Empleado. ¿Usted no va a ir a decirle a su compañero de trabajo? Oye, dame permiso. Voy a irme todo el mes de vacaciones. ¿A usted lo despachan? ¿A quién va y le pide permiso? ¿Usted qué rango tiene? ¿Usted es policía, no? General. ¿Usted cuando era de bajo cargo? ¿Qué se llama el policía que está empezando? Usted como oficial que está iniciando, no iba a ir a decirle a su compañero a quién tenía que ir a decirle. Y si usted lo hacía sin avisarle al general, ¿qué lo hacía? Y nunca más lo aceptaban en la policía. Mire, nosotros le andamos teniendo miedo a los brujos. Nosotros andamos... Y al Dios creador, al Dios todopoderoso, no somos capaces de hablarle. Por eso es que andamos así. Por eso es que andamos mal. Le tenemos miedo a la creación, en vez de amar al Creador. Andamos sometiendo nuestra vida al miedo a las criaturas, en vez de arrodillarnos al Creador, queridos hermanos. Voy a predicar este lugar. Termino la segunda prédica. Ya por ahí se escuchaba cuando decías, ¡Amén! Se escuchaba un gatito por ahí. Bueno, ya era algo, ¿no? La segunda prédica, un gato por ahí. No decían un gato, una primera. ¿Han visto ese gato que dice, Raúl, Raúl? Hay cosas locas en internet. Así un gatito por atrás se escuchaba y decía, ¡Amén! Bueno. Termino la segunda prédica y mucha gente se acercó a orar. Y estaba orando por la gente. Y en ese escucho que la gente de la fila comienza a apartarse. Y se escuchaba los murmullos. Y yo decía, ¿Qué pasa? Abro los ojos mientras estoy orando. Y un hombre así de barba blanca, largo. Cabello largo, blanco. Un morral. ¿Saben lo que es un morral? Así como estas carteras tejidas que usan los hombres también. Morral. ¿Saben lo que es morral? ¿Saben lo que es un poncho también? Usando esos ponchos tejidos propios mexicanos y ropa mexicana. Y usando abarcas, también se llama acá abarca. Las sandalias esas que usaban los sandalias estas antiguas. Oiga, el hombre venía y la gente se apartaba. Yo dije, pobre hombre, debe estar muy enfermo para que la gente le dé su espacio. Termino de orar por esta persona y el hombre se me acerca y yo le digo, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Quiere que ores por usted? Le extiendo la mano. Y el hombre me mira así como enojado y me extiende la mano. Y la otra la mete en el morral, en la cartera. Y comienza a mover unas cosas. Y me miraba así como enojado. Yo dije, ¿Qué le pasa? Cuando me doy cuenta, lo que movía en el morral, ¿Qué era? Huesos de persona. Imagínese, me dio la mano y en la otra era en el morral así. Claro, yo comienzo inocentemente, decía, esta gente busca oración. Cuando me doy cuenta, el hombre estaba haciendo todo un rito para que yo me muera. Ah no, cuando yo veo eso, no me enojé, no me asusté. Yo me río. Y le comienzo a apretar la mano al hombre. Por suerte mi mano es pequeña, así que no hay tanto problema con mi mano. Comienzo a apretarle la mano al hombre. Y la mano del hombre se pone colorada. Y seguía moviendo las cosas. Y yo por dentro comencé a orar en lengua. Y le reía así y le apretaba la mano. Y lo peor es que le hacía sonar los nudillos así. Y el hombre le comenzó a doler la mano. Yo me le reía y por dentro reía, oraba en lengua y le apretaba la mano. Y el hombre movió más fuerte hasta que suelta la mano y se va enojado. La gente viene y se me acerca. Padrecito, ¿qué le dijo el brujo? Nada, se fue enojado. Y le pregunto a la gente, ese era el brujo más famoso de esa ciudad de México. Hasta los narcos venían a pedirle trabajo en contra de su enemigo, para que mueran sus enemigos. Hacían sacrificios para que mueran sus enemigos. Ese es el brujo más famoso, ¿sabe a qué fue? A pedir que yo me muera, porque yo ya venía predicando dos veces en contra del demonio y en contra de los brujos. La gente vio que el hombre se fue enojado y estaba bien. Hasta la gente venía a tocarme a ver si no me estaba muriendo. Me toca la otra predica y comienzo a predicar con más fuerza. Y cuando digo amén, la gente, ¡amén! La gente comenzó a sanarse. La gente comenzó a liberarse. Querido hermano, milagro tras milagro, liberación tras liberación, ¿sabe por qué? Porque esa gente dejó de tenerle miedo al demonio. Y comenzó a amar al Creador, a Jesucristo, a Dios Todopoderoso. Y se dio cuenta que Él tiene más poder que los brujos. La gente comenzó a responder amén, la gente comenzó a sanarse. Fueron dos días de milagro y de sanaciones. Y el tercer día tuvimos la adoración en el templo, que duró seis horas. Y la gente se sanaba y se liberaba, porque se dieron cuenta que Jesucristo tiene más poder. Nosotros dejamos de creer en el poder de Jesucristo, porque comenzamos a tener más miedo a las cosas de este mundo, querido hermano. Y eso es porque hemos soltado nuestra relación con el Espíritu Santo. Eso es porque nos hemos apartado de ese clamor al Espíritu Santo, que es el único que nos comunica la voluntad del Padre. Amén. ¿Será que sus cabecitas ya se liberaron? ¿Será que sus corazoncitos ya se liberaron? ¿O siguen atados? A ver, voy a verle las caras. Mira al que está a su lado, ¿tiene cara de esclavo o cara de hombre libre? Mira al que está a su lado, si muestra los dientes, que ya se liberó. Si está así, dígale, descansa en paz. No es broma, a los tres meses me llaman, de ahí de esa ciudad de México, y me dicen, Padrecito, ¿cómo está de salud? Bien, le digo. Ah, ya, porque el brujo acaba de morir. A los tres meses, el que fue a orar para que yo me muera, ya estaba muerto. Y yo sigo vivo, y eso fue hace como diez años atrás, querido hermano. Hemos perdido de ver muchas grandezas de Dios, y de vivir el fervor de Dios, porque nos hemos olvidado de amar al Creador, querido hermano. Y vivimos, expectantes, con miedo, de las criaturas. Ya no, para ser libres, no liberar el Señor. Eso dice la palabra. Para ser libres, no liberar el Señor. ¿Y qué dice el primer de Timoteo? Que no nos ha dado un espíritu de temor, no ha dado espíritu de valor, de fortaleza. Él no nos ha dado un espíritu de temor, no ha dado espíritu de fortaleza. Querido hermano, ¿quieren ver grandes milagros del Señor? Los van a ver todos los días. No porque yo se los digo, sino porque ustedes entienden que el Espíritu Santo todos los días los quiere liberar y los quiere sanar. El Espíritu Santo todos los días los quiere levantar de sus parálisis, de sus enfermedades, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra. Amén. Vamos a prepararnos para la Santa Eucaristía. Y quiero que la vivan con fervor, porque después de la comunión, vamos a aclamar la obra del Espíritu Santo, las sanaciones y las liberaciones que Él tiene. Prepáremonos para la Santa Misa. Gracias. Gracias.